Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva conferencia de los días lunes. Hoy nos acompaña Jorge Mario Caruso, Ana María Martorella y Alicia Taliercio, a quien les cedo la palabra para la presentación de hoy. Alicia, todo tuyo. Ya estoy, ya estoy. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, una felicidad enorme de estar con todos ustedes. Los quiero, ustedes saben muchísimo y cada lunes para mí es un hermoso desafío y un hermoso encuentro. Bueno, realmente hoy es un honor a quien se ha invitado a través del doctor Jorge Mario Caruso. Es una persona que es de Mar del Plata, que nos ha venido siguiendo desde que comenzamos nosotros estas charlas de todos los lunes. Es la doctora Ana María Martorella. Ana María es médica especialista en psiquiatría infantil juvenil. Es especialista consultora en psiquiatría infantil juvenil. Es máster en prevención de violencia de género. Diplomada en el marco de salud mental. Diplomada en el marco de estudio de suicidioología. Y hoy, la verdad que es un tema que hablábamos en la previa, ¿no? Que personalmente me llega muchísimo. Porque como jueza muchas veces me ha tocado ver a los niños en la cámara Gessel o también en mi despacho, cuando venían quizás con cualquier otro problema y donde uno se ponía a investigar un poquitín que el tema era el abuso intrafamiliar. Ana María Bartorella nos va a hablar nada más y nada menos que los efectos psicofísicos en la declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual intrafamiliar. La verdad es un honor, desde ya muy agradecida, Ana María, que estés hoy con nosotros. Y bueno, el auditorio es todo tuyo. Tenés que activar tu micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la convocatoria. Realmente este es un tema que a mí me lo enseñaron mis pacientes en estos 40 años de ejercicio de profesión, tanto en el ámbito privado como en el público, del cual me jubilé hace poquitito en el Hospital Materno Infantil de aquí de Mar del Plata. Así que bueno, quiero decirles que en realidad esto, que es un proyecto de tesis que ya está terminado, que ya está entregado en la Universidad de Salamanca, es algo que a mí me surge a partir de lo que les pasaba a mis pacientes abusados sexualmente dentro del seno de sus familias y que tenían que ir a declarar. Una de las experiencias que más me marcó fue la de un niño que yo lo empecé a atender con cuatro años cuando se hizo la denuncia y él y su hermanito eran mellizos y en un momento dado, en una de las consultas, el que estaba esperando afuera, escucha al que estaba en el consultorio y que me está contando algunos detalles de lo que les hacía el papá. Y el que estaba afuera empezó a los gritos a decir que era todo mentira, a lo cual hubo que, por supuesto, calmarlo porque la crisis que tenía era un episodio de excitación psicomotriz donde pegaba, pateaba, lloraba y bueno, cuando logramos más o menos calmarlo le dije que bueno, que si todo era mentira, entonces esto era muy fácil. Yo iba a hablar con la jueza y que la jueza seguramente lo que iba a hacer era mandarlo a vivir con su papá. Ahora, ahí empezó otra crisis hasta que volvimos a calmarlo y cuando le pregunto por qué había dicho que era mentira y él me dijo porque yo no quiero que mi papá sufra. O sea, el compromiso emocional de estos niños cuando tienen que declarar y brindar información con respecto a alguien que es tan importante, que es una figura de apego significativo en sus vidas, se juegan muchas cuestiones, las alianzas y las traiciones. Y pareciera ser que ellos tienen que cargar con esto de ser padres o cuidadores o protectores de sus propios padres que son sus propios victimarios. En lugar de protegerlos, no pudieron protegerlos y los agredieron. Así que a partir de esto y de otros pacientes más, que como les dije han sido mis maestros, surge la necesidad de empezar a investigar desde hace muchos años y bueno, hoy se concretó que ya está terminada la investigación, que la voy a compartir con ustedes. Díganme si se ve. Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Bueno. Vamos a hablar entonces de estos efectos psicofísicos, porque en realidad no son solamente del orden de los desórdenes o de los trastornos psiquiátricos, sino que también hay muchas cuestiones psicosomáticas metabólicas que se han observado como consecuencia de esto de que los niños tienen que ir a declarar y contar no solamente el hecho traumático, sino decir que el que fue, que el que los agredió, es alguien de su entorno familiar. Bueno, es una investigación cual y cuantitativa. Esta primera parte se basó en una encuesta dirigida a profesionales entre los que la doctora Taliercio ha colaborado gentilmente y se lo agradezco porque ha podido volcar mucha experiencia. ¿Y cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, corroborar el cumplimiento de las instancias judiciales que involucran niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar. También, por supuesto, se realizó una revisión bibliográfica sobre los departamentos judiciales de Argentina y también de autores internacionales. Pero, ¿por qué también lo pienso? Porque yo soy médica, ¿no? Entonces, de repente, no veo solamente la conducta y las emociones, sino que sabemos que estas conductas y estas emociones manifiestas por los niños tienen que ver con cómo funciona el sistema nervioso central, el cerebro, y sabemos muy bien que tanto la amígdala como el hipocampo, que forman parte de lo que nosotros llamamos el sistema límbico, son los que se ocupan de regular las emociones. Es todo lo instintivo. Pero, a su vez, también la región frontal supraorbitoria, que es la que tiene que ver con el lado izquierdo, la área frontal, para que ustedes lo puedan entender, es la que regula, a su vez, estas regiones. ¿Por qué? Porque es el área de la comunicación, es el área de la toma de decisiones, es el área de las funciones cognitivas. Entonces, lo que va a hacer es permitirle a estas regiones, la amígdala y el hipocampo, poder frenar un poco, ¿sí? Estas respuestas instintivas que tenemos, porque somos animales, pero que como somos animales con raciocinio, porque tenemos desarrollada esta región frontal, que las otras especies no tienen, ¿esto sirve para qué? Para que se ponga un freno, y se pueda regular esa emoción, y se pueda expresar, precisamente con un lenguaje, como el que estamos usando ahora, que es el lenguaje hablado. Pero, ¿qué pasa cuando los niños, en temprana edad, se han visto en medio de situaciones, de experiencias muy adversas, esta región, ¿sí? Prefrontal, lo que pasa es que vive a expensas del cortisol, que es una hormona que nosotros segregamos, en vigilia, desde que sale el sol, hasta que se va poniendo el sol, y termina de secretarse, cuando es la medianoche. Nosotros la forzamos, en el estado de vigilia, por la lámpara, por la luz artificial, pero en realidad deberíamos hacer como los pájaros, que son los primeros que se despiertan, y los primeros que se van a dormir. Este cortisol, en situaciones adversas, en situaciones de alarma, lo que ocurre es que, se sigue segregando, y se segrega a mayor cantidad, de lo que puede tolerar el organismo. Y no solamente puede llegar a dar, una úlcera gástrica, consangrado, sino que va a afectar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es inhibir la protección del cableado, es decir, de todas las conexiones interneuronales, que tienen como un plástico, como los cables que nosotros conocemos habitualmente. Tienen como un plástico que protege, que se llama mielina, para que no se disperse la energía, que es el pensamiento, la acción. Bien. Eso se ve disminuido, se ve afectado por este cortisol. Entonces, lo que hace es eliminar, destruir, ese cableado. Si no hay conexiones, entonces no va a poder, esa región prefrontal, regular las emociones, la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad. Y además, también este cortisol destruye neuronas. Células nerviosas. Y es en la época de los primeros años de vida, cuando en realidad el cerebro desarrolla más todo esto, más cableado y más neuronas. Si nosotros lo inhibimos, lo destruimos por una situación adversa, que puede ser cualquiera, puede ser un terremoto, puede ser un accidente, puede ser un tratamiento por cáncer, unos tratamientos cruentos. Todo eso genera algo que se llama estrés postraumático. Ese estrés postraumático le va a jugar muy en contra a ese niño para poder desarrollar sus habilidades cognitivas, incluida la memoria y el lenguaje, y a su vez, esto de la regulación emocional. Es decir, que por eso tenemos niños que llegan a la consulta, ¿por qué? Porque son irritables, porque son agresivos, porque no pueden prestar atención, no pueden cumplir con lo esperado de lo pedagógico. Y en realidad lo que pasa es esto, que estos niños tienen estas regiones, la amígdala, el hipocampo, y especialmente la frontal supraorbitaria, afectados, ¿por qué? Porque no se pudieron construir como era esperable para cada momento de su vida. Y esto esperable, que haya más cableado, de que haya buen número de neuronas, se gasta a los 12 años. Ahí sí empiezan a disminuir, ¿por qué? Porque ya están hechos los aprendizajes para la vida, ya están almacenados, procesados, y bien incorporados. Entonces ya a partir de la adolescencia, hasta los 25 años, empieza a haber una eliminación necesaria de lo que ya no se utiliza. Entonces, vuelvo a por qué yo me metí en esto, los niños sí que han sido víctimas de abuso sexual intrafamiliar, y que a su vez se han visto expuestos a las situaciones testimoniales en los diferentes estrados judiciales, con que con este cerebro que ya fue alterado, presenta mayor probabilidad de manifestar signos, sintomatología psíquica, patológica. ¿Por qué? Porque van a demostrar mayor fracaso de sus mecanismos de defensa. Si no pueden pensar, no pueden desarrollar sus funciones nerviosas adecuadamente, no van a poder defenderse frente a esto, tan doloroso que le ha tocado vivir, y que además se encuentra con que alguien le pregunta, ¿pero vos estás seguro? ¿Estás seguro que pasó eso? ¿Estás seguro que fue esa persona? ¿Estás seguro que fue en ese momento? ¿Que fue ese día o en ese lugar? Cuando nosotros le preguntamos de esta manera, el niño ya siente que está en una situación de incredulidad, de que no le creen. Y como él también tiene dificultades para evocar la situación por los mecanismos de defensa de negación, de que nadie quiere acordarse de algo feo, de algo doloroso, entonces hasta él duda. Y nosotros decimos, si duda es porque no pasó. No es eso. Y esto me lo han enseñado los niños. ¿Por qué? Porque se fragmentan, se escinden, es como esto que se habla de mecanismos de disociación. Como hasta se ríen, cuando nos cuentan estas cosas, hasta se ríen, pero entonces si se ríen no es verdad. No, porque es un mecanismo de defensa, de negación, de transformación en lo contrario. Y está dentro de lo que esperamos, dentro de lo que es el síndrome o trastorno de estrés postraumático, que para los que no saben, es algo que surge si se empieza a pensar a partir de los veteranos de Vietnam, cuando presentan cuadros psiquiátricos que no daban para que fuera esquizofrenia, no cerraba cuál era el diagnóstico. Y entonces se empieza a ver que es este síndrome de estrés postraumático, que hoy ya es un trastorno, que ya es una entidad nosológica. Y este estrés postraumático por el abuso se refuerza cuando se presentan ante un lugar desconocido, con personas desconocidas, que lo interrogan, como le ha pasado, por ejemplo, a un paciente mío de siete años, cuando la jueza en su despacho le dice, bueno, y esta es la doctora que va a defender tus derechos. Y el nana se miró los pies. Como yo estaba adentro con él, entendí perfectamente que para el derecho será derecho o izquierdo. O sea, no tiene capacidad para abstraer, para entender esto de los derechos como algo abstracto. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con lo que nosotros damos por entendido, por obvio, en los niños no es tan obvio. Estos niños que yo contaba así de unos mellizos que fueron el que protegía a su papá, en un momento dado, estos chicos están, cada vez que la mamá tiene que ir a una audiencia, los chicos la noche anterior le pegaban a su propia mamá. La madre me dice, yo no entiendo por qué me pegan. Digo, bueno, a ver, vos qué les decís, ¿a dónde vas? Y que voy a hacer un trámite. Cuando los llevaste a hacer la pericia, que le hicieron pericia perianal, digo, ¿qué les dijiste? ¿A dónde los llevabas? A hacer un trámite. Y bueno, muy fácil, para ellos trámite, es eso. El trámite implica otra vez vivir una situación traumática. Cambia la palabra, porque para ellos asocian de acuerdo a la poca experiencia de vida que tienen. Entonces, estos niños, por presentar síndrome de estrés postraumático, si se les suma el trauma de tener que ser convocados a dar testimonio, aparecen mayor número de patologías psicosomáticas y también psíquicas, psiquiátricas. Entonces, la evocación de los detalles de la agresión que se requiere durante los testimonios conduce a la reexperimentación del trauma, de eso de lo que no se quieren acordar. Y genera también dificultades psíquicas, para elaborar estos recuerdos y las emociones asociadas, por lo que yo les expliqué de la neurobiología. Porque no nos olvidemos que son vulnerables ya biológica y emocionalmente por su inmadurez natural. Si le sumamos el estrés postraumático por la agresión vivida, esta vulnerabilidad aumenta. Entonces, hay mucho desconocimiento y yo lo he comprobado, por esto de decirle a la doctora que va a defender tus derechos y el niño no tiene idea de lo que son los derechos. Por el otro lado, el ambiente desconocido, como dijimos, el que no hay un vínculo de confianza previo, ahí me ha pasado pacientes adolescentes que después de 6, 7 meses de sesiones, de consultas, pueden confiar a algún hecho de esta magnitud. Y hablamos de adolescentes, imagínense en niños más pequeños. Y entonces yo me pregunto si se justifica el tener que utilizar a los niños como evidencia y si no podemos crear, porque somos, o sea, la creatividad es lo que nos caracteriza a nosotros, los seres humanos, con respecto a las otras especies animales. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en crear otras estrategias de intervención judicial donde el material probatorio de este abuso sexual infantil se puede obtener con otras herramientas? Bien. Entonces, bueno, se encuestaron, eran 16 profesionales inicialmente, de los cuales solamente 11 aceptaron, por diferentes motivos se excusaron los otros, y todos aportaron datos sobre niños, niñas y adolescentes víctimas con los que ellos intervinieron. y a partir de ahí también se investigaron las características particulares de las instancias tribunalicias a las que habían sido expuestos estos niños. Todo esto lo van a ver ahora reflejado en gráficos y vamos a ver que en las conclusiones, en los casos que se hicieron, los seguimientos, porque esa es otra cuestión, no hay seguimiento, el niño sale del juzgado y nadie sabe qué pasó con él. Y tampoco hay comunicación, porque quizás el niño, como en mi caso, mis pacientes seguían el tratamiento conmigo, pero nunca le de ningún juzgado, me llamaron para preguntar, doctora, ¿cómo están estos chicos? ¿Están bien? ¿Sirvió que nosotros los interrogáramos, los lleváramos a Cámara GESEL o a cualquier otro tipo de audiencia? ¿Sirve todo esto? ¿Los ayuda o los perjudica? Bien, y lo que sí se vio en los seguimientos tanto de las encuestadas como de los casos propios es el aumento de síntomas psiquiátricos y dermatológicos, que los pude comparar por suerte con niños que pude evitar que fueran a dar testimonio y que tomaran en cuenta mi palabra, que además en todo caso yo soy un adulta y soy responsable de lo que estoy diciendo, ¿sí? no solo como profesional sino como persona, pero los niños sabemos que en definitiva son inimputables, entonces no sé qué sentido por ahí puede tener tomarles declaración de algo que a veces ellos mismos confunden, no porque sean manipulados sino por todo esto que les dije del sistema nervioso central. Y entonces vemos, ¿sí? Que cuáles son los facilitadores de la revelación del abuso sexual infantil. Que haya acceso a alguien en quien pueda confiar. Que se puedan dar cuenta de que lo que están viviendo no es normal. Que exista una incapacidad ya total para poder hacer frente a la angustia que esto les genera. Que querer hacer algo, querer resolver esta situación, evitar seguir siendo la víctima, esperar ser creído. Y que alguien le pregunte qué le pasa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Bien. Y la dinámica es entre la necesidad de contar por este efecto de olla a presión y la oportunidad que le demos de que pueda contar. Y que no le digamos, ¿pero estás seguro que pasó eso? ¿Y por qué no lo contaste antes? Bien. Y entonces vemos que estos niños, ¿sí? también se ven influenciados por factores, ¿sí? Para que se desarrolle un ambiente de maltrato y de revictimización en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque la atención de las víctimas por lo general, estoy hablando de casos, en mil casos en particular, de pacientes desde el año 2000 hasta el 2019, ¿sí? O sea que hubo varios cambios dentro del poder judicial. Atención de las víctimas por personal encargado, ¿sí? Que produce más daño. Donde la víctima, el niño, es considerado un elemento de prueba. Donde no hay información suficiente sobre la evolución del proceso judicial. Como estos nenes que fueron a hacer un trámite y entonces la mamá cada vez que va a hacer un trámite ellos se desesperan porque implica que le van a tocar la cola. ¿Está? Bien. La carencia de un entorno de privacidad. Esto lo he visto en el hospital donde yo he trabajado hasta hace dos meses. Cuando venían a hacer las pericias no había realmente privacidad. Había una o dos enfermeras, el médico que iba a hacer o la médica que iba a hacer la manipulación, la maniobra y a su vez otro que iba a observar. O sea, un niño o una niña en esa situación es bastante incómodo. Si lo es para nosotros cuando vamos al médico nada más que porque nos corresponde un control, imaginemos a un niño que además ha sido abusado. La carencia de un entorno de privacidad, como les dije, los tecnicismos jurídicos, esto de los derechos, el desconcierto de la víctima entre numerosos profesionales, como dije, el proceso judicial que es lento. entre que se hace la denuncia, se le hace la pericia y se llega a la cámara GESEL, han pasado cuatro años en algunos de mis pacientes. La incredulidad, como dijimos, de parte de los profesionales frente a lo que el niño nos está contando. La frustración que vive ese niño víctima cuando el victimario no es declarado culpable y recibe una condena. Que los ambientes judiciales son intimidatorios por desconocidos o porque además no hay juguetes, no es ir al McDonald's. Y las múltiples entrevistas. Hay chicos que han tenido que participar hasta de seis entrevistas. El lenguaje técnico, que no tiene en cuenta el estadio psicoevolutivo, los ambientes solemnes, en un caso una de mis pacientes que después desarrolló un síndrome metabólico grave que entre los nueve y los doce años aumentó a más de cien kilos porque le pedimos por favor al juez que si no se podía evitar la audiencia que por lo menos fuera en un lugar cálido. Entonces la llevaron a la sala de la magistratura y como era invierno prendieron las estufas. Las largas esperas, la ausencia de contención, las demoras procesales, la falta de comunicación entre el sistema judicial y la familia y ni hablar con nosotros los médicos y los psicólogos tratantes. El miedo a la exposición pública, el careo con el ofensor y es cierto, yo lo he visto en el mismo pasillo que estábamos esperando con los niños pasaba el ofensor o sus familiares o algún amigo con por supuesto gestos intimidatorios. Bien, la exclusión del niño, la niña y el adolescente de sus hogares, o sea, por protegerlos en lugar de excluir al supuesto abusador se los excluye a ellos. Entonces, ¿qué pasa? En realidad se los está tratando como si fueran los culpables, se los estigmatiza aún más. La ausencia de preparación de estos niños para ir a dar testimonio y los prejuicios que deben enfrentar especialmente si son nenas. ¿A vos te gustó? ¿Y por qué no lo contaste antes? Pero vos lo provocaste, ¿no? Bien, esto es lo que ustedes conocen, sí, es una cámara GESEL. Yo en las que participé ninguna era así, ¿eh? Y entonces vemos que por ejemplo en El Salvador la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes habla de principios, ¿sí? ¿Qué son estos principios? Son unos principios rectores, principio de igualdad, de no discriminación y equidad, el del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el de prioridad absoluta, la naturaleza de los derechos y las garantías y el principio de no revictimización. Hay un orden secuencial para poder realizar una entrevista con estos niños, ¿sí? Establecer que puedan diferenciar entre la verdad y la mentira, establecer las reglas con instrucciones cortas y sencillas, completar un report de entrevista práctica, ¿eh? No, iría, ¿vos te abusaron? ¿Y a vos te tocaron la cola? No, a mí me pasan al consultorio y fuiste a la escuela hoy y ¿qué te enseña la maestra? ¿Y hacen lío tus compañeros? O sea, por lo banal, por lo que ellos manejan todos los días y que en definitiva no tiene gran connotación emocional. Y después vamos introduciendo el tema, solicitar un relato libre. ¿Ah, sí? ¿Eso te pasó? ¿Y cómo fue? ¿Me lo podés contar? Solo después de la narrativa libre se le pueden llegar a hacer preguntas abiertas y algunas más específicas, tomarse tiempo para las pausas o también para diferir la entrevista y darle continuidad en otro momento u otro día, cerrar la entrevista así con una revisión, decirle, así que entonces vos me contaste esto, esto y esto, ¿está bien lo que yo entendí? No lo que me dijiste, lo que yo entendí, ¿eh? Y agradecerle, la verdad, gracias que estuviste acá, que me pudiste contar todo esto, fuiste muy valiente, bien, siempre que se revalorice, recuerden que estos niños cuando son abusados son descalificados, sos el tonto, nadie te va a creer, ¿eh? Solicitud de manifestar algo más si tiene dudas, disponer de material informativo, un dibujo, un muñeco, algo, el ingreso y egreso del niño víctimo o testigo por una entrada diferente al imputado, prevenir todo contacto visual con este imputado o los allegados, asegurar la provisión de alimentos y agua que haya, aunque sea, a veces ven una gaseosa, ya se ponen contentos, ¿sí? proveerles algunas galletitas como para que ellos se sientan gratificados y cuando se trate, ¿sí? de chicos muy chiquitos, entonces, hacer más rápida la entrevista y que la atención no sea como me ha pasado, que los han tenido cuatro horas esperando para pasar al despacho de la jueza o de la consejera. Y fíjense que estos instrumentos normativos se vienen pensando desde 1950 y siempre hubo algún tipo de modificación y después vemos que ya en la Unión Europea también desde 1996 se siguen haciendo modificaciones, quiere decir que seguimos siendo creativos porque vamos viendo si lo que hacemos es perjudicial o no, y si podemos mejorarlo, mejorarlo en función del niño, no solamente lo que vamos a obtener en cuanto a lo que busca la justicia. Y fíjense que en Argentina en 17 provincias que estuve investigando no hay un solo lugar que coincida salvo las comisarías en un 24% donde se toman las denuncias y un 8% en las fiscalías y después tenemos un montón de otros organismos dispositivos ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y decimos que sea tal dispositivo el que se ocupe de las denuncias y darlo a conocer? porque también esto hace que la gente se confunda y no sabe a dónde recurrir y por lo general también hay lugares donde ni siquiera tienen psicólogos y lo hace el médico forense el interrogatorio y acá vemos cómo estos dispositivos tienen distintos tipos de profesionales y solamente en 3% de los casos de las provincias estudiadas tienen psicólogos especializados todos los demás sí psicólogos a la policía el psicólogo del cuerpo forense pero especializados en niños es importante que sepan primero lo que es un niño normal en las distintas etapas de la vida para poder entender qué es lo que está manifestando un niño que ha vivido una situación traumática fíjense que solamente en un 35% de estas 17 provincias se realiza una entrevista preliminar como para que el niño conozca el lugar que conozca la persona que después tiene que tomarle la cámara GESEL o la entrevista la audiencia fíjense que solamente en un 12% de estas 17 provincias está protocolizado el acompañamiento al menor es decir que el niño debe ser acompañado por alguien en los demás o es currículum oculto es como que se da por entendido o directamente no lo tienen en cuenta y es tan importante y ahora vamos a ver los resultados de la encuesta donde solo una mínima parte comparado con el resto son acompañados por las madres lo cual para el niño es importantísimo porque no es cualquiera es la madre y si la madre no lo acompaña es porque la madre no le cree la madre no lo contiene aquí hay una autora que nos habla que el 40 al 45% de niños víctimas de delito deben testificar tres veces en policía juzgado durante el juicio que el 9% hasta declara más de tres veces que se han registrado casos en que deben declarar entre 4 o 5 y hasta 6 veces que solo el 25% de los niños son reconocidos y valorados pericialmente esa es otra cosa se les hacen todas las pericias y después no se tienen en cuenta a la hora de establecer cuál es la evidencia o sea no se lo considera evidencia entonces para qué le hacen las pericias médicas que están descriptas como en el caso de varios pacientes míos y hechos inclusive por la médica perito del tribunal y no se tienen en cuenta las lesiones que se describen 96% de los niños son llamados a juicio pero solo 10% de estos se solicitan las medidas de protección esto es una autora que no es argentina en cuanto a la duración global del proceso fíjense que la media de tiempo transcurrida entre la declaración ante la policía o la fiscalía y el testimonio ante el juzgado de instrucciones de casi dos meses y entre que el chico testifica por primera vez en el juzgado y que se lleva a cabo el juicio oral pasan como dos años es decir la comisión del delito y la celebración del juicio transcurren 28 meses bien entonces vemos que de la muestra de los 16 encuestados que en realidad responden 11 y todas mujeres vemos cuáles son los resultados en su mayoría eran abogadas sí un 36% psicólogas y solamente un 18% de las que contestaron en psiquiatras e infantos juveniles las edades en años sí de los encuestados estaba entre los 41 años y superior a esta edad vemos que el ámbito en el que se desempeñaban eran privado y público o en ambas algunas que tenían mucha experiencia en casos de menores víctimas de abuso sexual infantil sea extra como intrafamiliar que el sexo de las víctimas asistidas incluía inclusive el del colectivo LGTB lo cual también es importante a la hora de que se los va a interrogar porque además de ser niños también tienen esta característica ¿sí? donde sabemos que ya son estigmatizados ya uno mismo por ahí pone una cara que el niño la percibe y la percibe como estigmatizante las edades de los niños fíjense que han reportado las encuestadas hasta menores de un año ¿sí? y donde la prevalencia se da por lo general en la pubertad la identidad del denunciante fíjense en las madres sí pareciera ser que superan al resto pero no es así no siempre las madres son las denunciantes puede ser el médico tratante los docentes otro familiar las abuelas la propia víctima si es un adolescente y tiene capacidad para poder ir a contarlo y darse cuenta de lo que le está pasando ¿qué tipo de denuncia el juzgado civil policial tribunal de familia esto de que no tenemos un dispositivo único para todos ¿sí? o sea que haya un protocolo para todo el país y que se diga este dispositivo es el que está asignado para este tipo de denuncias nosotros tenemos comisaría de la mujer aquí en Mar del Plata pero no todas las denuncias se llevan a cabo ahí la gente va a la policía o sea va rebotando de un lado para el otro el tipo de intervención de las encuestadas vemos que un 36% lo hicieron a nivel sanitario un 14% en las escuelas un 22% directamente fueron las abogadas a realizar las denuncias o las intervenciones en los juzgados un 7% trabajadora social un 14% las psicólogas y un 7% nosotros los médicos psiquiatras ¿sí? también eso hay que tenerlo en cuenta las intervenciones casuales ¿qué significa? niños que llegan por ejemplo en mi caso hasta han llegado con diagnóstico de esquizofrenia chiquitos de 7 8 años y que en realidad lo que presentaban era un estrés postraumático ¿qué pasa? que en el estrés postraumático presentan episodios tipo así alucinaciones que se interpretan como que ya es una psicosis y no es una psicosis porque cuando empezamos a investigar vemos que las otras funciones cognitivas están conservadas y hasta puede reconocer que eso es una alucinación cosa que en una esquizofrenia no vemos que las intervenciones casuales también han podido ser educativas los chicos empezaron a manifestar cosas en la escuela jurídicas a veces ocurren directamente en el juzgado psicológica también llegan a la consulta con la psicóloga por determinado trastorno de conducta o emocional y después surge que todo esto era manifestación de un abuso sexual ¿cuáles son las intervenciones por derivación? fíjense sanitaria en un 20% jurídica en un 40% 20% la social y la psicológica otro 20% y las intervenciones directas por denuncias es decir la denuncia ya se realizó y nos llegan los casos y vemos que en un 40% llegan derivados a la consulta privada o pública en el hospital o en el consultorio la educativa en un 20% o si llega el chico bueno este chico viene ya con el diagnóstico de abuso sexual o la jurídica y las intervenciones periciales fíjense que algunas son de tipo sanitaria otras son de tipo jurídicas 12% social 13% psicológica y otro 25% psiquiátrica y las intervenciones durante el proceso testimonial de estas profesionales encuestadas vemos que un 34% son los que trabajan en salud un 33% corresponde a los que trabajan en el poder judicial y un 33% también le corresponde a los que trabajan los psicólogos la pericia médica física se realizó en un 67% de los casos reportados por las encuestadas de estas pericias físicas este 67% un 44% fueron ginecológicas es decir que eran niñas un 25% pediátricas ¿por qué? porque no nos olvidemos que el abuso sexual no incluye solamente el área genital o perianal sino que también puede haber golpes que puede haber sexo oral y podemos encontrar lesiones en la boca en los labios por eso también es importante que se mide todo el cuerpo y por supuesto las perianales que se tienen que hacer tanto en niñas como en niños y en cuántos de estos casos reportados se comprobaron las lesiones de las 11 encuestadas 5 respondieron que sí ¿y dónde se localizaron estas lesiones? en piel perianales y genitales ¿y qué tipo de lesiones se pudieron comprobar? las sedaciones hematomas contusiones mutilaciones escoriaciones desgarros y hasta fístulas anales una oportunidad a mí me llegó un nene que hasta había sido operado en cirugía del hospital por varias veces por fístulas anales y a nadie se le ocurrió investigar ¿por qué? ¿por qué es constipado? porque la mamá decía que era constipado y resulta que había un jueguito que hacía el papá con un palo que después este niño lo repitió en el consultorio de la pediatra con sus hermanos ¿cuáles son los tipos de pruebas? las pruebas pueden ser en cuanto a lo psicológico proyectivas las gráficas o sea que la familia la figura humana el árbol la casa la cámara el testimonio de la víctima pruebas de ADN fíjense en un caso una sola lo reporta y exudados como pueden ser vaginales y también bucales tipo de validación de las pruebas fíjense ¿para qué las hicieron? ¿si? de certeza tanto las testimoniales las psicológicas y las físicas en realidad han sido muy pocas veces valoradas si refutables si relativas y en cuanto al acompañamiento de la víctima un 47% lo hizo por un familiar cuando hablamos de que fueron al juzgado ¿si? mientras que el resto es decir el 53% fue acompañado por otra persona que podía ser por ejemplo no sé una una empleada de una casa de algún lugar de un hogar de abrigo una docente ¿si? o la propia terapeuta me ha pasado también la entrevista preliminar en la cámara GESEL solamente se llevó a cabo en el 50% de los casos reportados la identidad del entrevistador variado el psicólogo o el juzgado el juez o la jueza el consejero o la consejera el terapeuta cosa rara el defensor de menores e incapaces el fiscal ¿por qué también no se ponen de acuerdo quién puede estar en la persona que los va a entrevistar cuál es su función dentro del poder judicial y que esté preparado y que sepa de niños sexo del entrevistador solo el 53% de los casos fueron mujeres las que entrevistaron cuando sabemos muy bien que para los niños que los entreviste un varón cuando el agresor fue un varón ¿si? no es muy saludable ¿m? lugar de la entrevista fíjense sala de la magistratura al despacho del consejero despacho del juez cámara consultorio del terapeuta lo raro 17% aula escolar en un 6% lugar de juegos ninguno plaza ninguno ¿si? bien características del lugar donde yo he visto si el despacho de la jueza era un primor ¿si? pero nada que se pudiera tocar porque todo lo podía romper hasta había una maceta muy linda lo que fue la cámara Hessel en el año 2006 en el juzgado de menores de Mar del Plata era un lugar de depósito donde el espejo no era totalmente opaco los chicos veían quienes estábamos del otro lado y la cámara estaba sobre un trípode corrió riesgo de romperse en dos oportunidades porque la empujaron no había juguetes lo único que llegó la psicóloga muy atenta fue una especie de merienda para compartir con los chicos de todas formas ahí mismo presentaron episodios de encopresis bien la sede de la entrevista la comisaría los juzgados de menores juzgado de familia tribunal menor penal perdón solamente 8% en un negocio de comidas plaza de juegos no en la escuela un 8% porque no lo hacemos en lugares que los niños ya los conocen que ya bastante que va una persona que por ahí no los conoce que ellos no conocen bien duración de la entrevista tenemos desde los 10 minutos hasta los 120 me ha pasado número de entrevistas de 1 a 6 está bien son los menos pero igualmente 6 entrevistas para un niño para preguntarle otra vez lo mismo y el niño dice a mí no me creen para qué quieren que se los vuelva a contar la intervención de las encuestadas durante el proceso testimonial solamente una médica solamente una abogada y solamente una psicóloga en cuanto a las intervenciones terapéuticas que llevaban a cabo que recibieron a estos chicos tenemos un 40% sanitaria un 40% psicológica y un 20% psiquiátrica seguimiento médico psicológico de la víctima solamente un 73% informó que entre los niños reportados habían recibido un seguimiento y este 27% no se sabe nada seguimiento entonces de los casos a nivel educativo y social no psiquiátrico no psicológico tampoco los juzgados sabían nada de lo que había pasado después con estos niños y ahora sí nos vamos a los cuáles son los efectos y vemos que sintomatología posterior es lo que vemos en color más oscuro y aumentaron las psiquiátricas se mantuvieron las respiratorias las ginecológicas y aparecieron las endócrinas o metabólicas aumentaron las dermatológicas y sí disminuyeron las emocionales y las digestivas y qué pasa con los síntomas psiquiátricos cuáles eran y vemos que en el seguimiento sí disminuye un poco la dependencia materna que es típica de estos niños pero aumenta la angustia aumentan las conductas regresivas son más infantiles más inmaduros sí disminuyen los trastornos de aprendizaje también las alteraciones cognitivas pero aumenta la hiperactividad o manía están más alertas la depresión se mantiene igual las alteraciones alimentarias también y disminuyen un poco los trastornos del sueño en cuanto a la astenia sí desaparece los trastornos del lenguaje también disminuyen un poco las encopresis y las enuresis la ideación suicida desaparecen los trastornos por conversión pero se mantienen las fobias las actitudes desafiantes aumentan un montón se mantiene la exposición a las situaciones de riesgo aumenta la hipersexualización y también se mantiene la apatía esta cuestión de nada les interesa la anedonia no encuentran placer no encuentran proyectos de futuro sí y esto también lo comprobé entre mis casos pero bueno no están descriptos acá en cuanto al conocimiento de la sentencia solamente siete encuestadas lo conocían en cuanto a esos a esos siete sí reportados solamente se conocían los resultados de seis de las de las condenas y vemos acá la identidad del abusador un 17% el progenitor un 21% el padrastro 12% el abuelo un 4% a las abuelas porque las mujeres tampoco somos tan santas 13% los juntidos 8% un hermano un 8% también un primo y un 17% otra persona llegada a la familia que puede ser el padrino que puede ser un amigo muy amigo de la familia de los seguimientos sí solamente 8 sí refieren seguimiento posterior a testimonial esto es en estos son mis casos a ver sí en mis casos sí de los 11 que yo presenté solamente nueve fueron yo tuve que elegir los casos solamente nueve fueron a testimonial y solamente 8 se llegó a cabo el seguimiento el otro hizo abandono terapéutico o sea que no tengo posibilidad de recoger datos en cuanto a los síntomas posteriores a la testimonial vemos que más o menos coinciden que aumentan los psiquiátricos también los ginecológicos los urológicos sí especialmente en las mujeres bien y en cuanto a la comparación entre lo previo y lo posterior a la testimonial más o menos se repiten los mismos resultados fíjense las alucinaciones sí que también aparecen después se suponía que tenían que desaparecer que el niño tenía que sentirse ya aliviado y protegido a partir de la intervención judicial la hipersexualización también aquí coincide que la observé las fobias sí que aumentaron mucho tuve la suerte entre comillas de que una paciente que había hecho abandono terapéutico la familia no la trajo más con ocho años de edad porque el papá quería que la nena se olvidara de todo me buscó a los 19 me encontró gracias a las redes sociales me confirmó lo del abuso y que además habían sido abusadas sus hermanas menores por suerte esa chica bastante resiliente muy inteligente es importantísimo el nivel el cociente intelectual del niño para poder ser resiliente y salir adelante bien bueno ah esto sí se los quiero mostrar el grupo control que son los dos niños que no fueron no participaron de la testimonial fíjense cómo remitieron evolutivamente todos los síntomas que presentaban a la consulta que solamente persiste la manía y la hiperactividad ¿eh? que y las fobias esta chica de 19 lo que sí tiene son ataques de pánico cuando tiene que dar examen especialmente en la facultad pero bueno casos en los que se declaró culpable al abusador de mi de mi casuística en cinco de los que fueron a juicio y la identidad ¿sí? fundamentalmente el progenitor ¿sí? y solo un caso un padrastro bueno los voy a dejar acá hay que pensar hay que empezar a ser creativos yo creo que ya aquí en Argentina hubo una iniciativa con la generación de esta figura legal que es el abogado del niño porque el artículo 12 de la convención dice que el niño tiene derecho a ser oído a través de su propio abuso de su representante y yo creo que los terapeutas y los abogados del niño máxima si son nombrados de oficio y no va la carátula a nombre de ninguno de los progenitores de ningún familiar porque también se supone que si la mamá nos paga entonces nosotros somos leales a la mamá yo por lo menos soy leal al niño ni a la mamá ni al papá ni a ningún otro familiar pero bueno para que no se ponga en duda cuáles pueden llegar a ser las alianzas entonces me parece genial que se haya inventado esta figura legal que es el abogado del niño para poder evitar que veamos creo yo también después hay que hacer seguimiento podemos llegar a evitar quizás tantas complicaciones en la vida de estos niños que ya bastante han sufrido y que no se pudo evitar el abuso y que no volvamos nosotros a usarlo sea por la pericia médica o sea porque tienen que ir a dar testimonio bueno y los saludos desde Mar del Plata que hoy no está así de linda está lluviosa y fría y ventosa y con truenos y relámpagos pero es una linda ciudad así que me imagino que muchos la conocen y vienen aquí a disfrutarla bueno seguro que hay un montón de preguntas no sé hola qué tal sí acá por ahora había dos preguntas que acá las canote Alexandra bueno consulta si conoce el proyecto modelo europeo bajo un mismo techo pregunta no no lo conozco no lo conozco esa es una Florencia qué actitud es bueno en realidad las copié como estaba no es esperable en una adolescente al que no se le cree el abuso y sigue conviviendo con el agresor si el agresor porque hay otra cuestión que yo aquí no lo desarrollé que es la teoría del apego la teoría del apego esto se refiere a que todo ser indefenso si esto se investigó en patos empezó a investigar en patos un tal Lorenz en Alemania y se ganó el premio Nobel y vio que el más indefenso siempre sigue al grande que en este caso era la mamá si ahora qué pasaba cuando se separaba la cría de esta madre y lo criaba otro que podía ser él un ser humano entonces después empezaban a ver que aparecían cierto tipo de conducta entonces nosotros sabemos que las figuras de cuidado de crianza nos han prometido el paraíso que venimos de este mundo y nos van a amar tanto que nos van a dar todo pero resulta que esto en realidad no se cumple y Maxime no se cumple cuando aparece el abuso sexual entonces este niño como en realidad este personaje que puede ser el padre el abuelo alguien que aparece en su historia desde el principio como la persona buena y que lo va a proteger y que además le regala cosas ¿sí? para que se deje para poder iniciar el abuso entonces este niño en lugar de tomar distancia del abusador diríamos bueno para que se entienda sería como un síndrome de estocolmo se apega más se aferra más al agresor porque hay influyen aquí sentimientos de culpa de vergüenza y de miedo entonces por miedo por culpa y por vergüenza se identifica más con este agresor por eso es que no se corta la cadena de agresores sexuales si nosotros los separamos ¿sí? pero ¿qué pasa? que para eso tenemos que empezar a trabajar desde muy niños porque es cierto en la adolescencia se juegan otro tipo de sentimientos otro tipo de emociones y otro tipo de alianzas y de apegos es muy complejo acá hay otra que escriben muchas veces el juzgado no acepta a los sabe del niño cuando se solicita es una gran figura pero reticente para el ámbito jurídico no se acepta a quien no te escuche bien pone no se acepta a los AB del niño que la leo como está los abogados del niño debe ser no acepta a los abogados si puede ser a los abogados del niño ahora sí bien sí puso AB está bien sí 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 ¿cuándo se solicita? eso va a depender de los jueces del sistema judicial y sí si no se acepta y el niño sigue insistiendo en que tiene que ser el elemento de prueba y vamos a seguir teniendo mucha sintomatología entre ellas también encontramos mucha ideación suicida y muchas veces lo llevan lo consiguen lo logran lamentablemente cuando nosotros escuchamos que hay adolescentes que se suicidan tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa una cosa que no dije y es que un solo síntoma no nos orienta hacia el abuso sexual para orientarnos al abuso sexual tiene que haber muchos síntomas y como que decimos es una histeria es una fobia es esto es lo otro cuando tenemos tantos diagnósticos en danza es porque en realidad es un estrés postraumático ¿sí? pero un solo o sea tiene trastorno alimentario entonces seguro fue abusada no indaguemos y veamos si no hay otras no hay otros síntomas más asociados hay otra pregunta de Karen ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que se producen cuando un niño es sometido tantas veces a prestar declaración? y ahí ya lo vimos ¿no? ya lo vimos hasta puede llegar a retractarse ¿sí? y cuando hablamos de retractación es otro factor de riesgo de que se perpetúe el abuso no solamente con el abusador que ya lo ha abusado sino con otras personas y bueno acá voy a leer la última de Radmi ¿el delito de abuso prescribe o si denuncian después de muchos años puede haber forma de probar igual el abuso? yo voy a decir lo que sé la doctora Taliercio me va a corregir que es la que más sabe de eso lo que sabemos nosotros es que hasta la mayoría de edad o sea a partir de la mayoría de edad hay 20 años para hacer la denuncia eso es lo que yo entendí ¿es así? perfecto o sea pero ya pasados esos 20 años cosa que me parece que también es injusto prescribe y a mí me ha pasado de psiquiatras de adultos que me han contado que de repente llegan mujeres menopáusicas con depresión ah entonces es la menopausia es lo hormonal pero después aparece que se acuerda que cuando era chiquita la tenía un tío a UPA y entonces le hacía cosas y entonces me parece que no deberían prescribir que debería ser considerado casi un delito de lesa humanidad bueno leemos otra que si puede haber inducción en las respuestas de parte de profesional hacia un niño en la cámara GESEL si el el profesional es idóneo ¿sí? donde pudiera haber algún tipo de manipulación ¿sí? es este el profesor el profesional sabe cómo llegar al niño para que el niño este diga no la verdad sino que cuente las cosas como son ¿sí? porque es cierto que uno lo que intenta es que el niño pueda diferenciar entre verdad y mentira pero cuanto más chiquitos son es más difícil esto ¿sí? y además no nos olvidemos que se han criado en un ambiente donde se privilegió la mentira entonces tienen estos valores medios confusos pero uno sabe cómo llegar a la verdad como el caso de este nene y entonces ¿por qué me mentiste? ¿por qué dijiste eso? y porque yo no quiero que mi papá sufra y así podemos llegar pero hay que insistir y no darnos por vencidos ni quedarnos con el primer discurso del niño pero tampoco estar pero está seguro ¿no? nosotros vamos preguntando así hablamos de otro tema y después claro porque pasó tal cosa y el niño nos va a decir si eso es verdad o no o si nosotros porque yo habré entendido bien y ahí el chico nos aclara algún punto pero por eso es tan importante que el que vaya a entrevistarlos tenga mucha experiencia de lo que es un niño bueno muchas gracias Ana María por esta conferencia y le quería avisar a los chicos que todos a todos los alumnos que quieran el material lo pueden pedir por email el mismo el cual se anotaron el de SEC extensión así que bueno muchas gracias ahora le voy a ceder la palabra a Alicia que bueno nos va a promocionar la del próximo lunes que seguramente va a ser muy buena gracias mil gracias Ana María Martorella genial total así muchas muchas gracias a todos ustedes por estar con este tema que no es muy grato y por comprometerse con los niños y empezar a pensar lo que es mejor para ellos tal cual a mí me encantó y creo que nuevamente tenemos que aprender a reflexionar que lo digo muchísimas veces la diferencia entre oír y escuchar oír como formalismo y escuchar poniéndome en el lugar en los zapatitos del niño para poder comprender lo que está pasando para actuar de acuerdo a sus propias necesidades no las necesidades de los adultos ni los que nos parece a los adultos y realmente qué importante que es habría que hacer hasta no sé hasta una campaña de la importancia que tienen los abogados del niño que son la voz en el juzgado cuántas cosas evitaríamos si todos los jueces libremente permitieran a los abogados del niño y es la mayor defensa que tiene la criatura por qué esa reticencia realmente no la puedo comprender porque a través de eso podríamos hacer entrevistas con los niños en sus propios hogares en lugares lindos para ellos como bien decía la doctora Martorella en una plaza en un lugar que para él sea bueno porque lo que tenemos que buscar es lo bueno para él no lo bueno para los adultos y a través del abogado del niño seguramente eso se logra y luego he tenido muchísima experiencia tengo acá la doctora Edith Puente que la voy a nombrar doctora porque realmente como abogada del niño sobresaliente y cuántas cosas hemos podido solucionar con la voz de la doctora Edith Puente en el juzgado y como ella muchas otras que no las veo hoy en la pantalla porque veo un número determinado de personas nada más pero qué importancia y qué lindo saber escuchar y darle el valor que tiene al abogado del niño así que bueno muchísimas gracias nuevamente doctora Martorella y la vamos a seguir convocando porque la mente es muy didáctica y a pesar de ser una materia que nosotros no dominamos para nada su claridad fue brillante y la hemos entendido en totalidad gracias gracias Gil y ahora como hago todos los lunes como el lunes pasado mencioné a la doctora Ana María Martorella hoy anuncio al próximo lunes que es un doctor ya reconocido por nosotros y querido por nosotros es el doctor Eduardo Roveda ustedes saben que es un docente magistral que es autor de un montón de libros dedicados todos a los temas de familia y que bueno después de una larga charla que mantuvimos como hacemos previamente va a hablar sobre un tema poco trabajado y es un tema que como profesora de tantísimos años en la facultad es un tema que siempre complicaba a los alumnos y son las acciones de filiación todo lo que es acciones de filiación miren antiguamente antes de la reforma del nuevo código civil y comercial las acciones de filiación eran un tema clave teníamos las de inclusión reconocimiento de filiación matrimonial de madre y padre y filiación extramatrimonial o del padre o de la madre las de exclusión comúnmente eran cinco que teníamos la de la acción de impugnación de paternidad simple negación de paternidad impugnación de maternidad impugnación de reconocimiento y nulidad de reconocimiento pero todo esto sufrió un cambio radical con el nuevo código donde el nuevo código civil y comercial se va a dedicar mucho más a la temática volitiva que a la temática biológica o natural como es llamada ahora pero tenemos que tener presente que esto no está derogado que las acciones siguen existiendo y que por lo tanto nos pareció oportuno poder descifrar un poco toda esta tarea todos estos legitimados activos posivos quienes pueden participar y cuáles son las pruebas fundamentales que hoy por hoy tenemos en esta temática el doctor Eduardo Roveda también es un excelente profesor didáctico así que bueno los invito con todo mi cariño para que lo podamos escuchar y compartir sus reflexiones y enriquecernos como hacemos día a día y como hoy nos hemos enriquecido con una temática tan maravillosa gracias a todos y cada uno de ustedes saben el cariño que les profeso y los espero como siempre el próximo lunes con todo todo mi cariño hasta el lunes gracias nos vemos el lunes con todo mi cariño